¿Qué se siente estar perdido? ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Estoy aquí con mi amiga Aiden, te deja la percibo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda haciendo Aiden? ¿Qué onda firmes? Pues aquí con esta bonita bici. La encontré por casualidad, trae su bicicleta Expert verde. A ver, ¿nos la muestras? Vamos a hacer un pequeño bike check. Pues aquí amigos está Aiden con su BMX Expert, recién salidita de agencia. ¿El horno? Vamos a ir a explorar las calles, así que acompáñenos porque va a estar chido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Pues bien amigos, llegamos al spot. Aiden va a volar estas 10 escaleras con la BMX. Like, like si quieren que vuele estas 10 escaleras. Pues bien amigos, muchos han estado preguntando sobre cómo están las cosas por Guadalajara respecto al corona. Y pues la verdad es que ha estado tranquilo dentro de lo que cabe. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues bien amigos, yo quiero hacer un 50-50 aquí. Así que vamos a ponerle un poco de mantequilla a la pared. ¡Suscríbete! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Naldita! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Suscríbete! 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 ¡G Dassó! pues bueno amigos estoy feliz porque hice una línea que me tomó como unos 20 intentos y ahí se rifó con la toma básicamente es un fíbol manual fíbol a nose y si mi corazón está al 100 pero lo crees gracias fue muy lejos pues bien amigos la sesión va bastante bien ya se nos acabó la luz y en acabo de bajar estas escaleras bastante cool y vamos a seguir explorando en aquella dirección a ver qué sale por allá amigos y den va a ser un 720 por 100 pesos 700 y 720 grados y bien amigos si vamos a aprovechar para hacer un unboxing justo aquí wow tú sabes cómo se llama el unboxing a un huevo un boxing que es un pikachu de gomita es como un es de gomita wey no sé que sea bonito y se lo pegamos a la vista pero es dulce o qué verde pues yo creo que se pega como en las manitas bueno al rato lo pegamos a ver siéntelo que es es algo que se pega no tiene sabor pruébalo jajaja coronavirus es como no es para maltratarlo a ver avéntalo en ese cristal no es un oso de goma allá no no manches no me siento un poco estafado amigos no compren cómo se llaman aplástalos pégalos juntos estíralos wow vas a entender como si suena como albur jajaja como ha sentido la bmx expert pues bien fresona si rifas simplemente los puños como están están diferentes está muy cómoda no si entre a la tienda amigos porque este es un baiconon barato y chido pues bien amigos llegamos a un spot que ya todos conocen han visto mucho en los videos de boom bmx y de juan francisco solo que ya llegamos de noche el atardecer se ve bastante cool como ves yo creo que ajá de aquel lado hay más luz como para darle loli pues bueno amigos a Aiden ahora por lo general yo siempre le enseño a hacer trucos y ella en esta ocasión me va a enseñar a hacer un shobit un shobit está sencillo está más fácil que loli así que ¿en qué consiste básicamente? en en patear mucho para atrás de hecho no es ni siquiera brincar como en el loli nada más es pasearlo mucho para atrás a ver dale yes mucho para atrás y sale porque es top shobit y shobit el shobit nada más sale la vuelta ok yes venga boom primero va a ser un loli venga 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 ahora el shobit que me enseñó Aiden según yo ahí quisiste meter el pop pero sin el pop está fácil nada más patea machín y el pie de adelante no lo despegues de la tabla tal cual así solo eso como estás quedando lo estás pensando como Oli pero piensas como Shobit jajaja el patín jajaja vamos a hacerlo bien a lo grande que valga la pena el el francazo no despegues el pie adelante y ya eso yo jajaja 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 le salió le salió jajajaja todos los días se aprende algo nuevo amigos jajajaja Así que ella desempolvió un poquito mi estilo de skate. Me costó mucho trabajo. Skate style. Gracias, ahora ella me enseñó a mí. Pues bien, esta chica me retó. Lo logré. Ahora ella tiene que hacer un bunny hop con la expert. ¿Cómo ves? Tiene mucha energía. Tengo desde las 9. Tiene de las 9 de la mañana dándole. Pero yo estoy seguro que sí puede. ¿Crees? Si no, es una de tu puedes hacer dos. Bien. Yeah. Bar spin con la expert. Entonces, listo, anda. Es hora de volver. La sesión se puso bastante interesante aquí con Aiden. Bastante chido. Es hora de que vuelva a casa. Y con una buena experiencia, síganla en su Instagram. Porque va a estar subiendo contenido chido. De skate y de BMX también. De vez en cuando, ¿verdad? Ahí nos vemos. Suscríbanse. Y nos vemos pronto. Boom, bitch. Boom, bitch. ¡Suscríbete al canal!